Hola gente, bienvenidos. Son nueve de Omotorsport Planet. Vamos a hablar hoy un poquito de la renovación de Checo Pérez, ya que se le consultó a Helmut Marco. Hace un par de videos atrás hablamos de lo que había dicho Checo. Bueno, ahora repasaremos las palabras de Helmut Marco sobre el futuro del piloto mexicano dentro de la estructura de Red Bull. También vamos a hablar de lo que dijo Lauren Miki sobre cómo va a encargar Ferrari, y lo que es la cita del fin de semana en Baku, ya que no creen tener el monoplaza tan fuerte como lo tuvieron en Monaco. Va a explicar en cuanto a la estrategia cómo encararán esta carrera. Y por último vamos con Fernando Alonso, quien está motivado para correr en Azerbaiyán. Sabemos que es una carrera que por ahí siempre le ha venido bien al piloto español en cuanto a los papeles que ha hecho, en cuanto a las remontadas que ha hecho. Así que está motivado, parece ser un circuito que le gusta. Lleva algunas mejoras al pin, vamos a repasar todo eso el día de hoy. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejarme un like y activar la campanita para estar atentos cada vez que subimos un video. Y comenzamos con lo primero, con el tema de Sergio Pérez. Habló Helmut Marco sobre lo que le consultaron, ¿no? Del futuro del piloto mexicano. También habló un poquito de Gasly, que ahora lo vamos a estar repasando. Y como hablamos en unos videos atrás sobre todo lo que había dicho Checo, que él cree que se va a empezar a charlar ahora sobre el tema, que se va a negociar, se va a empezar a negociar. Bueno, no va a ser tan pronto como esperaba el piloto mexicano, ya que Helmut Marco dijo que van a esperar hasta el verano. Van a esperar un par de carreras más, que no tienen apuro. Lo que le permite los contratos de los pilotos de Red Bull, él explicó, es también cambiarlos, ¿no? Lo que hicieron con Gasly, lo que hicieron con Albon, de bajarlos, subirlos de Alfa Tauri. Prácticamente Alfa Tauri y Red Bull son una estructura que trabajan como un solo equipo en cuanto a los pilotos, porque los pueden mover a placer, ¿no? Así que en cuanto a eso, como digo, Helmut Marco incluso analizó algo de Gasly, de la posibilidad de subirlo también, que la vamos a repasar ahora en unos minutos. Pero todo dependerá del papel que haga el mexicano. No sabemos, los domingos son muy buenos del piloto mexicano, producto de que siempre avanza, a excepción de la carrera de Imola, que como todos sabemos ya lo que pasó, ¿no? Pero lo venimos recalcando que tiene que mejorar los sábados, y de eso dependerá creo que es su futuro, de dónde larga los sábados. Ese Red Bull mínimo tiene que estar cuarto en las carreras normales, a excepción de lo que es Monaco, que se metió Ferrari. Pero en fin de semanas normales tiene que estar cuarto sí o sí como mínimo ese Red Bull en clasificación, ¿no? Porque yo creo que hay una brecha entre lo que son los dos, lo que es Mercedes-Red Bull y lo que es Ferrari-McLaren. Hay una brecha ahí donde tiene que estar el auto de Checo, y eso es lo que tienen que mejorar, y están trabajando para eso, dijo Christian Horner. En cuanto al futuro del mexicano, se encuentra quinto en el campeonato, detrás de Valtteri Bottas y detrás de Lando Norri. Se espera que avance, ¿no? Que en un futuro termine mínimo entre los cuatro primeros, que terminar cuarto tampoco sería lo que espera Red Bull. Espera que le pueda pelear a Valtteri Bottas, que incluso se pueda colar en el tercer lugar. Así que en cuanto al futuro de lo que es Sergio Pérez, habló un poquito con un marco sobre el mexicano y sobre Pierre Gasly, y vamos a repasarlo. Empezaremos a pensar en ello como muy pronto en el verano. Somos un equipo muy solicitado en el mercado de pilotos. No creo que un piloto entre en negociaciones o en un acuerdo con cualquier otro equipo, hasta que haya intentado llegar a un acuerdo con nosotros. Ahora estamos totalmente centrados en el campeonato del mundo, y no vemos ningún problema ahí en cuanto a quién será el próximo año el compañero de equipo de Max Verstappen. Será sin duda un piloto competitivo, pero aún hay tiempo. Si no me equivoco, el contrato de Gasly es de dos años más. Es un contrato que nos permite colocarlo tanto en Red Bull como en Alfa Tauri. Lo mismo ocurre aquí. No estamos pensando en los pilotos de 2022 por el momento. Lo pensaremos durante las vacaciones de verano y luego tomaremos nuestras decisiones. Ahí estaban las declaraciones que el mundo marcó y se lo ve muy tranquilo en cuanto a lo que dijo, que no cree que ningún piloto hable con otro equipo sin antes de intentar hablar con Red Bull. Sabemos que es el segundo equipo de la categoría hoy en día en cuanto a potencial, incluso peleando por el primer puesto con Mercedes. No creo que nadie que Checo se quiera ir de Red Bull sabiendo el potencial que tiene. Max ya está atado hasta finales de 2023 con el equipo en cuanto a su contrato. Y habló interesante lo de Gasly, que Gasly tiene contrato por dos años más, lo que los permite, como dijimos, tanto colocarlo en Red Bull como en Alfa Tauri. Yo lo veo difícil que lo vuelvan a subir a Red Bull producto de todo lo que pasó y de que lo hubieran subido el año pasado tras el gran año que tuvo. Así que en cuanto a eso me deja un poco de dudas. Pero sabemos que por lo menos va a estar en Alfa Tauri este año y el año que viene Gasly, que se habla mucho de su futuro también. En cuanto a Checo, dependerá de sus resultados. Quieren tener un piloto competitivo alrededor de Max y Checo tiene que mejorar los sábados. Yo creo que si mejora los sábados, si ayuda a Red Bull en cuanto a algunas carreras que sean complicadas en cuanto a la estrategia, que Checo logre colaborar, como lo ha hecho Valtteri Bottas con Hamilton, creo que eso le dará un gran pasito adelante para renovar el año que viene con Red Bull. En cuanto al futuro de Gasly, ya dijo que lo tienen ahí. Depende de Marco, maneja el futuro de todos los pilotos dentro del equipo. Es impresionante cómo mueve fichas dentro de estos dos equipos que, como dije, actúan como uno solo dentro de lo que es el mercado de pilotos. Así que habrá que esperar al verano europeo, que eso viene después de lo que es el Gran Premio de Hungría, Bélgica, por esa zona, cuando se corta, se para un mes lo que es la Fórmula 1 y ahí es donde cierran las fábricas por dos semanas. Bueno, ahí es donde van a aprovechar que no están tan trabajando con las fábricas cerradas, no están trabajando en el Monoplaza. Van a aprovechar para empezar las negociaciones en ese momento, es lo que dijo Helmut Marco. Cierro por acá con este tema. Me voy a hablar de Ferrari, ya que viene de su mejor fin de semana, parcial de lo que es el campeonato, producto de que pintaba para hacer un gran fin de semana y creo que lo que fue el problema de Charles Leclerc le dejó sabor amargo a Ferrari, que un segundo puesto, si se lo decían el año pasado, un segundo puesto en Monaco, te lo firmaba Ferrari, te lo firmaba Carlos Sainz. Pero como se dio la situación, creo que como digo le quedó un sabor amargo, producto de que largaba a Charles Leclerc en la pole, largaba a cuarto Sainz. Por ahí con lo de Bottas hubieran podido hacer un 1-3 o un 2-3, dependiendo de lo que sea Verstappen. Bueno, el error con el tema del Pallier en el lado izquierdo que ya repasamos en el canal, lo dejó a Pat a Charles Leclerc, que no le permitió ni largar la carrera. Y Sainz hizo más de donde largaba, no, porque largaba a cuarto, aprovechó los abandonos y llegó segundo. Hizo lo que tenía que hacer prácticamente el piloto español. Así que en cuanto a esto, en cuanto a cómo van a encarar Bakú, Lauren Mikis cree que van a tener que contraatacar, producto de que van a estar un poquito más a la defensiva, no van a poder ser tan agresivos como fueron en Monaco en cuanto a la estrategia. Así que van a tener que tener cuidado con McLaren, él cree que McLaren va a estar, si no está por delante de ellos, van a estar ahí parejos. Pero lo da como favorito a McLaren para esa tercera posición en lo que es Bakú, detrás de lo que son los dos grandes como lo son Mercedes y Red Bull. Ahí cree que van a estar muy parejos con McLaren y cree que McLaren va a tener una ventaja en lo que es la recta. Esa recta que es la más larga del campeonato con esa unidad de potencia Mercedes. Así que ellos van a tener que tratar de recuperar en lo que es la zona trabada del circuito, donde prepondera, donde marca lo que es el grip mecánico. En cuanto a la tracción, ese Ferrari va muy bien y en la zona media, que es toda la parte trabada de Bakú, ahí van a tener que aprovechar. Porque sabemos que en la recta sufre un poco lo que es el SF-21. Así que en cuanto a todo esto, en cuanto a lo que se viene en Bakú, vamos a repasar las palabras de Lauren Mikis. Este es el comienzo de una parte difícil de la temporada para nosotros. En España, el SF-21 fue claramente la tercera fuerza más fuerte en el campo y en Mónaco incluso mostró potencial para ganar. La situación debería ser diferente en las próximas carreras, comenzando por Bakú. Ya este fin de semana esperamos un McLaren muy fuerte que debería adaptarse muy bien a las características del circuito y luego tomar el liderato del grupo detrás de los dos equipos que luchan por el campeonato del mundo. También creemos que Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin serán muy competitivos. El principal objetivo de nuestra parte será expresar todo el potencial disponible e intentar aprovechar cada oportunidad. Para usar una metáfora futbolística, intentaremos jugar una buena defensa y devolver el golpe. Ahí estaba lo que hablaba el director deportivo de Ferrari. Y no solo está preocupado con McLaren, sino también con Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin. Parece que se va a compactar un poquito más la zona media en lo que es Bakú y esperemos así sea. Que tengamos una buena carrera. Yo creo que el circuito de Azerbaiyán siempre ha dado buenas carreras. Ha dado carreras locas. Recuerdo las carreras por ahí de 2016, 2017, que han sido bastantes locas en cuanto a lo que es la actividad en pista. La que ganó Richard en el 2017. Me acuerdo que fue muy interesante, producto de que tuvimos el choque entre lo que fue Fettel y Hamilton. Que realmente eso fue muy polémico. Pero en cuanto a la actividad en pista, incluso los Racing Point podrían haberse llevado esa carrera. Fue una locura. Bueno, Bakú siempre nos da esas carreras de ese estilo y esperemos no sea la excepción esta carrera. Que realmente, como digo, vamos a ver a Ferrari no tan cerca de lo que son los dos punteros como lo vimos. Sino más peleando con McLaren, incluso defendiéndose de lo que es el equipo de Woking. Y por qué no Alfa Tauri y Alpine. Y Aston Martin que parece que han dado un pasito adelante. Y quieren dejar atrás sobre todo Alpine lo que pasó en Mónaco. Así que cierro con este tema y me voy a hablar justamente de Alpine, de Alonso. Quien es otro que siempre ha dado de lo que hablar en Bakú. ¿Por qué? Porque ha tenido sus carreras, ¿no? Me acuerdo de esa imagen con el McLaren llegando en dos ruedas a Boxes totalmente destrozado. Cambió los neumáticos, puso cuatro neumáticos. Después de lo que fue la alargada, creo que fue muy complicada. En lo que fue 2018, si no me acuerdo mal. Y remontó, ¿no? Llegó a los puntos inclusive. Así que una muy buena carrera del piloto asturiano. Bueno, esa vez que remontó en un McLaren que era complicado. Bueno, siempre por ahí ha tenido esas carreras en Bakú, Alonso. Está motivado de que puede ser una carrera interesante para Alpine. Como dijimos, Alpine lleva un pequeño paquete de mejoras para lo que es Bakú. Ver si pueden dar vuelta la página de lo que pasó en Mónaco. Y prepararse ya de cara a lo que va a ser la siguiente carrera. Que va a ser su gran premio local. Porque después de Bakú nos vamos a Francia. A Paul Ricard. Y ahí Alpine sí quiere demostrar un buen papel, ¿no? Esperemos Alonso, que está en este proceso de aprendizaje. Que pueda seguir mejorando. Puede acercarse un poquito más a Esteban Ocon. Que para mí Esteban Ocon está en un nivel increíble. Siempre da de qué hablar en lo que son los fines de semana. Está marcando la pauta dentro de lo que es Alpine. Está tirando del carro dentro de lo que es el equipo francés. Y se lo ve muy motivado y con mucha confianza, ¿no? A Esteban Ocon sobre todo eso es importante. Y Alonso se ve que le está costando, ¿no? Sobre todo en Mónaco. Bueno, a todos los pilotos que se readaptaron. Que llegaron a los nuevos autos. Le costó muchísimo. Más de lo normal. Por ahí Vettel fue el que más se le salió. Checo el día domingo. Pero el resto estuvo complicado. Y esperemos, como digo, puedan pasar la página. Y estar ahí peleando en la zona media. Que está muy compacta en cuanto a lo que es Aston Martin. Alfa, Tauri y Alpine, ¿no? Que en tres puntos están los tres equipos. Aston Martin después del buen papel que hizo en Mónaco se sumó. Así que me parece que va a ser una carrera interesante. Vamos a tener mucha actividad en pista. Esa recta larga, como ya hablamos un poquito, da muchas cantidades de sobrepaso. Incluso Alonso dijo que Bakú es un circuito en el que se puede sobrepasar. Que se puede remontar. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Vamos a ver ese espectáculo. Esa recta larguísima. Que cuando viene con el DRC detrás tuyo. Quedas prácticamente muy indefenso en cuanto al monoplasa que viene detrás. Porque te pasan como contramano. Así que en cuanto a lo que espera Alonso. Vamos a repasar las palabras del piloto asturiano. Siempre he disfrutado corriendo en Bakú. Es un buen circuito con curvas desafiantes y buenas oportunidades de adelantamiento. Tras dos carreras en circuitos donde adelantar no era nada fácil. Llega uno en el que es mucho más sencillo. Aquí clasifique fuera de los 10 primeros las dos últimas veces. Pero acabé llegando a los puntos. Es un circuito en el que puede pasar de todo. Suele ser un fin de semana impredecible. El circuito tiene zonas de alta velocidad. Y un sector central más de carga aerodinámica y agarre. Será un fin de semana duro para el coche y el piloto. Y encontrar un buen equilibrio en la puesta a punto será importante. Me siento con más confianza en cada carrera. Estoy en un proceso continuo de aprendizaje y mejorar el coche. Sabemos que 2022 será un año importante. Y este es un año de preparación. El coche ha ido bien en Portimao y Barcelona. Y confiamos en mejorar y luchar de una forma más consistente por los puntos en las próximas carreras. Ahí hablaba el Asturiano y explicaba que siempre le ha ido bien. Que no ha logrado clasificar bien pero en cuanto a carrera le ha ido bien. Ha finalizado en los puntos lavas dos veces que ha corrido ahí. Y realmente está confiado de que no va a ser lo mismo que Barcelona o Mónaco. Que como hablábamos es un circuito que te permite más espectáculo. Que te permite sobrepasar. Y para nosotros también en el sillón o sentados viéndolo. Es más interesante. No va todo por la estrategia como lo ha sido Barcelona y Mónaco. Si no vas más en cuanto a actividad en pista. Así que veremos que le depara. Él cree que de acá tienen que empezar a marcar un nuevo inicio para el PIN. Después de lo que pasó en Mónaco. Que es preparar para las siguientes carreras. Incluyendo lo que hablábamos el tema de Francia donde son locales. Y ya empezar a luchar por esa parte. Seguir adaptándose al equipo Alonso. Que es lo que tiene que hacer para ya encarar el año que viene las nuevas reglas de otra forma. Que es lo que realmente apunta el piloto asturiano. Que es cero para todos los equipos. Y que los pilotos que le está costando tanto. Ya el año que viene no le cueste tanto adaptarse. O ya estar más cerca de sus compañeros equipos. Incluso marcando la pauta algunos dentro del equipo. Cerramos por acá con el segundo video del día. Déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio. De la renovación de Marco. De cómo maneja el equipo Marco. De cómo maneja los pilotos. De la renovación de Checo Pérez. Cómo la ven ustedes. De qué creen que dependerá. También de Ferrari. Cómo lo ven en Bakú. Al equipo de Maranello. Al SF21. Si creen que va a estar a la defensiva contra McLaren. Si creen que por ahí son palabras para guardarse un poquito. Y realmente Ferrari va a estar ahí en el tercer puesto. Y por último lo que esperan de Fernando Alonso para Bakú con Alpine. Y de Esteban Ocon también. Déjenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejadme un like y activar la campanita. Para estar dando cada vez que subimos un video. Puedes seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como Twitter. Y nos vemos en el próximo video. De Motoros por Planet. Adiós. ¡Gracias!